¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Simpe! ¡Que fui a Messiah! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sagame! ¡Que fui a Messiah! ¡Sarmader! ¡El emperador! ¡Frankstein! ¡Vrácula! ¡Chucky! ¡Panabas con él! ¡Protomotis! ¡Gesos! ¡Animal! ¡Gesos! ¡Unifacé! ¡Fuértil! ¡La voz de tu violencia! ¡Fuértil! ¡Fuértil! ¡La voz de tu violencia! ¡Cuando yo sea grande! ¡Tienes el poder total! ¡Tienes tu frente! ¡La voz de tu violencia! ¡Tienes el poder total! ¡No salen de jamás! ¡Y ya estaremos! ¡Hieros de maldad! ¡Cuando yo sea grande! ¡Tienes el poder total! ¡Tienes tu mente! ¡Aquí se te pierdule! ¡Nos salen de jamás! ¡Y ya estaremos! ¡Y ya estaremos! ¡Aquí se te pierdule... ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias a tu amigo!